Gran polémica ha generado la apertura de bares y discotecas en la ciudad de Popayán, donde se han revisado muchos sitios en los cuales no han cumplido los protocolos de bioseguridad. La secretaria de gobierno, Elvier Rocío Cuenca, dijo que iba a revisar este proyecto piloto y en caso de que los bares y las discotecas no cumplan las medidas, este proceso piloto quedará abolido. Nosotros hicimos desde la administración municipal una petición al Ministerio del Interior para que pudiese ser contemplada la realización de una prueba piloto en Popayán que tuviera como objetivo revisar cómo se va a hacer la implementación del tema de bares. Entonces discotecas y lugares de baile están prohibidos por el nivel nacional a través del decreto 1168. Esto significa que en ningún lugar de Popayán puede generarse baile, porque el baile genera un contacto directo y ese contacto directo puede traer precisamente un foco de contagio. En ese orden de ideas, el fin de semana anterior, en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Salud, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno, hicimos un recorrido por los sectores de bares que clasificaron en el piloto y fuimos haciendo correctivos, correctivos, correctivos para que ellos pudiesen implementar su piloto de la mejor manera. Se encontraron varias situaciones efectivamente, se hicieron varias recomendaciones, pero a su vez se hicieron varias advertencias porque de no contar ellos con todo en regla, pues efectivamente eso conllevará a un cierre del establecimiento de comercio y a una afectación económica, pues efectivamente tanto del propietario como de las personas que trabajan con ellos. Por eso es clave que la gente se ajuste a la norma. Seguimos viendo que hay gente que no se ajusta a la norma. Nos encontramos con mensajes que nos llegaron y pruebas que nos llegaron de lugares y establecimientos de comercio que están generando baile, que están generando otro tipo de espectáculos que están prohibidos en este momento, no en Popayán, sino en todo el país. Entonces el llamado que estamos haciendo todos nosotros es precisamente que la gente se ponga juiciosa con todo esto para no generar mayor afectación económica a los diferentes sectores de Popayán. ¿Quiere decir que las discotecas pueden abrir pero el espacio de baile no se puede utilizar? Las discotecas pueden abrir bajo la modalidad de bares siempre y cuando hayan clasificado para el piloto. El piloto se está realizando por 30 días. Ya han corrido 7 días del inicio del piloto. Faltan todavía 23 días de este piloto. Y después de esto ya viene una actividad muy especial precisamente que es la reapertura de todo el sector. Pero para reapertura del sector depende de todos. Si los del piloto no se portan juiciosos, entonces ahí sí va a ser la oportunidad para que este sector se tenga que cerrar.